Música Pones tu cara así seria, como con tu lamparita Ya, ya, así ya, así Sí, así Y ahora la voy a tomar Mira Ya se apagó Ya se apagó Ya se apagó Ya se apagó Se nota, ¿no? No, no, me siento con el uniforme Yo sí que tengo un pantalón remangado Balanza Sí, pero bueno Ya, balanza, pásale, pásale Pero balanza para que Déjame tomarte una foto más en tu vida, por favor Sí, necesitas fotos ¿Qué opinas? Que necesitas fotos Verga, sí me veo como payaso Vas, bro, tú sabes Esperanza 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 ¿Quién es Esperanza? No, vamos Esperanza Esperanza Ya, ya quieres No, no, no Momento intenso Te me olvidas que me estás grabando Como puedes hacer tus fotos, mira Está dentro de tranquilas Como si estuviera No, tuerca Paso, crack Pero mira hacia acá Enfoca las miradas que están guardando las cosas al fondo Pajarito, pajarito, pajarito Casi, casi Sí, divertido Jajaja Esto es muy divertido Esto es muy divertido Como pajarito Como pajarito Ah, ya voy a salir más con ustedes Jajaja Trabaja Viene auto ¡Curri! Vamos, aquí arriba Sí Voy a hacer lo que más pueda Aguanta Aguanta Un momento Un momento Te voy a levantar por aquí Te voy a levantar Te voy a levantar Ay Aguanta, aguanta Nunca había visto a Lanza tomarse una cámara No, 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 no Ahí está Ah, esto ya está grabando Uh, qué pedo No mames ¿A cuál le dice? Ahí está Dice, no, era desde el otro lado, ¿no? No sé Seguimos cruzando la calle Hacer fotos Con estos dos compañeros Y llegamos a ver si el otro su propio Ahorita estamos Llegando apenas a Lelepatas Blancos Pero bueno Ya venemosocentos los palcos Después Más de atrás Digo, están, todos Digo, está, estoy Digo, están, todo Tengo que ir hasta la calle Vamos Philly Estamos Es así Simón, Simón Simón Sí Nos encontramos En el famoso elefante blanco de Tlaxcala, venimos a hacer unas fotos a perder nuestro tiempo, como buenos adolescentes que somos, venimos a perder un ratito nuestro tiempo, como adolescentes que somos compañero, pubertos, pubertad, pubertad, hola gente como están, yo soy Alonso y venimos a Tlaxcala a hacer fotos, hey yo, hey compadres como están, femineos, a este blog con los amigos, aquí fue donde tomé la foto de Instagram Aquí en plan no hay que ir corriendo Hay que transabandar, venimos a un lugar que está abandonado Y que obviamente no podemos entrar Y que normalmente tienen policía Tenemos un lugar abandonado donde normalmente hay policías Y logremos entrar Y seguir nomás por puro gusto ¿Vas a bajar? Ahí nos esperas Así que saltemos Así que saltemos Y discretamente Vean nada, Max, otro punto de vista Desde aquí Desde aquí Si, cierto ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? No, no, no. ¡Vas a bajar!